El don de la sabiduría. La sabiduría no es un conocimiento humano. No significa saber mucho de lo que aprendemos en matemáticas o inglés, por ejemplo. Y aunque estos conocimientos son necesarios, más importante puede ser incluso comprender cosas que no suceden en nuestra vida. Con este don, Dios nos regala el poder ver todas las cosas con los mismos ojos que Él, con los ojos del Espíritu Santo. Es el primer don y el más importante de los siete dones del Espíritu Santo. La sabiduría se relaciona con la virtud de la caridad, del amor. Así aprendemos a poder amar realmente. No en el sentido de me gusta a alguien o estoy a gusto con esa persona, sino a amar a todos, ayudando, compartiendo con todos, incluso cuando nos han hecho algo que nos molesta, podemos amarle. Porque el don de la sabiduría te regala el poder perdonar. Recuerda que no puede haber amor verdadero si no hay perdón. El don de la sabiduría nos ayuda a entender las cosas que nos suceden. Todo lo permite Dios. Siempre hay un fin para que podamos encontrar su amor. Por esto el Espíritu Santo, mediante este don, nos da luz en nuestras vidas. Hay cosas que nos suceden que no las entendemos, porque nos pueden parecer malas. Pero la sabiduría te va a ayudar a comprender para qué ha sucedido. Puede ocurrir que un amigo te haya mentido o insultado, y no entiendes por qué. Quizás haya pasado esto para que le puedas perdonar y esa persona vea en ti que tienes dentro el amor de Dios, y así lo puede conocer también a él. Ya verás que al poder perdonar, te invade de mucha felicidad en tu interior. Eso es amar de verdad. Es amar al prójimo, como está escrito en los mandamientos de Dios. Esto es la sabiduría verdadera. Puede resultar muy difícil a veces, pero el Espíritu Santo, mediante este don, hace que sea Dios mismo el que realice todas las cosas en tu vida. Y claro, el Espíritu Santo no puede hacer cosas malas, así que todo lo que nos sale es haz amar y hacer el bien en los demás. A la Virgen María la llamamos trono de sabiduría. Ella, desde el primer momento en que fue elegida por Dios para ser madre de Jesús, no entendía muchas cosas que le pasaban. Pero tenía el don de la sabiduría, y sabía que todo lo que ocurría era la voluntad de Dios, así que lo aceptaba y lo guardaba dentro de su corazón. Con la sabiduría de Dios, tendrás como una voz que te inspira dentro de ti para saber qué hacer y qué decir según la voluntad de Dios. Porque con este don podemos cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Así que el don de la sabiduría te ayuda a ver con los ojos de Dios, porque los bautizados somos hijos de Dios y nuestra casa definitiva está en el cielo. Pídeselo cada día y tendrás la gran sabiduría de Dios en tu vida. Un saludo, la paz y hasta muy pronto.